Director, ¿cuál es la situación del espacio donde funcionaba el cine? ¿Por un tiempo va a poder ser utilizado por el municipio? Sí, hay un convenio... ¿Qué tal? Buen día, primero. Hay un convenio firmado por 10 años que queda para el Estado Municipal. Entonces, desde ahí decidimos ponerlo en funcionamiento. Ese espacio estuvo muchos años cerrado, entonces nos encontramos, cuando le hicimos la apertura, con muchos problemas de electricidad, muchas filtraciones de agua, entonces estamos trabajando en estos días como para poderlo recuperar, pintura y, bueno, algunos trabajos de cinguería también le hacen falta y la electricidad completa. Entonces es un trabajo arduo que nos queda, no tenemos mucho tiempo. ¿Ese espacio va a volver a funcionar como una sala de cine o de espectáculos? No, esa transformación se va a transformar en un espacio donde va a figurar AFIP. Va a haber una mesa de trabajo, va a venir el registro del automotor, así que creo que lo estamos preparando muy bien para que la gente también se sienta cómoda en ese espacio, descomprimir un poco el hall del municipio, donde se concentra hoy por hoy todo ahí, así que nos va a venir muy bien ese espacio mejorado y también al proyecto en sí, creo que va a circular muy bien la gente de la villa, que es fundamental, y sobre todo los de alrededores, los pueblos de alrededores van a estar pasando por esos pasillos continuamente. ¿Se va a convertir en oficinas administrativas de distintas reparticiones? Exacto, nosotros estamos trabajando en los boxes, más allá de cada uno va a tener su espacio designado, entonces de esa manera, bueno, ya a medida que le hagamos la apertura vamos a salir, vamos a publicarlo desde la página del municipio, cómo van a ser los turnos y cómo se va a ir manejando. ¿Va a funcionar también alguna dependencia municipal? Solo en la mesa de trabajo, vamos a estar ahí con presencia, así que solamente eso, después, bueno, otras entidades van a estar trabajando de esa manera, pero siempre en conjunto con el municipio, es una gestión del municipio que va a ser valorada para todos los vecinos de Villa Genavela. ¿Pueden desembarcar otras reparticiones provinciales allí? Sí, en realidad los entes que vienen son todos provinciales y nacionales, así que si bien el hall no es demasiado grande, pero vamos a tratar de acomodarnos para que Villa Genavela, todos los vecinos de la villa tengan un buen servicio ahí. ¿Cuándo se va a inaugurar? Nos pidieron 30 días, así que supongo que vamos a andar cerca de fin de año o a principio del año que viene ya tendrán que estar inauguradas. ¿Están trabajando? Estamos trabajando, estamos trabajando ya hace días ahí, así que fue una cuestión climática, con los diferentes trabajos que venimos haciendo de parte del municipio, hemos tenido problemas, pero venimos trabajando, como ya te decía, es un trabajo arduo, más que todo con el tema de los techos, la cinguería, así que lleva su tiempo. Mencionó AFIP, Registro del Automotor, ¿alguna otra entidad? Sí, viene como una frutilla del postre ANSES, que creo que se va a trabajar muy bien, entiendo que nos hacía falta ya para todos los vecinos la cantidad de vecinos que ya somos en el pueblo, así que esperemos que sea un servicio para todos los vecinos que de la mejor manera.